¡Suscríbete al canal! De hecho lo decimos con tanta normalidad esto de felicidades, pero de verdad hoy en el vídeo quiero que te preguntes ¿Eres feliz? ¿De verdad eres feliz? ¿Y cómo se mide la felicidad? Y dentro de lo que practico yo, que es la medicina tradicional china, se han hecho muchísimos estudios recientemente sobre el tema de la felicidad y qué significa la felicidad y cómo encontramos la felicidad o mejor aún, cómo sabemos si la hemos consumado, si tenemos felicidad, si somos felices. Y se ha descubierto que hay dos tipos de felicidad, una la que se llama endógena o intrínseca y otra que se llama exógena o extrínseca. ¿No? Endógeno o exógeno, intrínseco o extrínseco. Y la felicidad extrínseca o exógena es la que se promueve más en las películas, en la televisión, en los círculos, en los medios de comunicación. Tienes la casa grande, tienes el marido, tienes el perrito, tienes el hijo, tienes la valla blanquita, tienes el coche, tienes la ropa, tienes las joyas y tienes todos estos modos externos de saber que eres feliz o que has alcanzado el éxito. Mucha gente dice, cuando alcance el éxito seré feliz. ¿Y cómo sé que sé feliz? Pues porque tengo la casa grande, el coche grande, la oficina grande, la ropa de diseño, la pareja ideal, los 2.5 hijos, el perrito y la piscina. Pero todo eso es extrínseco, todo eso puede desaparecer, te lo pueden quitar y no depende tanto de ti, aunque dependa de ti, son cosas externas a ti, son cosas. Y si algo nos ha demostrado la filosofía oriental es que la felicidad no viene de cosas externas, la felicidad en la vida viene de experiencias, viene de causas mucho más internas. Y la verdadera felicidad, aquella que no se va cuando el coche... porque fijaros, te compras un coche nuevo y al principio te hace mucha ilusión, pero al cabo de un rato ya ni lo ves, ni le prestas atención. Por lo tanto ya no te da felicidad. Te compras esta super casa que tenías tanta ilusión por tener, ¿verdad? Y al principio sí, ¡uh, qué casa! El sueño de mi vida. Y luego ya entras y sales, la rutina de entrar y salir y ir al trabajo y tal, y ya ni te das ni cuenta, ya ni lo aprecias. Yo tenía una super mansión en Estados Unidos al lado de la playa, que iba a pasear por la playa y al final ya recuerdo que es que ni sabía pasear por la playa, ni la aprovechaba, ni la apreciaba, porque ya vas en piloto automático. Y lo mismo ocurre con muchas cosas materiales, que una de las tienes, al principio sí hace mucha ilusión, pero una vez ya la has tenido unos días, es que ya ni ilusión ni lo aprecias, ya no te da felicidad, ya no es una fuente de felicidad. Sin embargo, las fuentes intrínsecas, ¡guau! ¡Qué diferencia! ¿Y cuáles son las fuentes intrínsecas? Pues bueno, ya te digo que llevo, soy un friki de los estudios y llevo estudiando esto muchísimo tiempo, y todos los estudios que tengo, tanto de Oriente, la medicina china que es la mía, como de Occidente, demuestran que hay solo una lista pequeña, tan pequeña que de hecho cabe aquí. Estas son las causas intrínsecas más potentes de felicidad verdadera. Felicidades, como empezaba el vídeo hoy, ¿no? Por tu cumpleaños, por lo que sea, ¿eres feliz? Bien, pues si quieres ser feliz de verdad, toma nota de estas cositas, yo desde luego lo estoy empezando a aplicar en mi vida. Lo que de verdad te va a dar felicidad son experiencias. Experiencias, no cosas. Yo quiero que mi vida esté llena de experiencias maravillosas, no de cosas bonitas. Y una experiencia puede ser un viaje, puedes ir a hacer un seminario a Estados Unidos, puedes ir a las Bahamas, puedes ir a las Canarias, o puedes ir al barrio de al lado de tu casa, no hace falta que sea un gran viaje. Pero eso ya te da una experiencia nueva. Nuevas experiencias, eso nunca se olvida y nunca pierde el valor, nunca se devalúan por familiaridad. Siempre que te acuerdes de esa experiencia, está ahí, está fresca y te da la misma carga emocional de felicidad que cualquier otra. Ah, si eres más feliz, vas a enfermar menos. Eso ya, y vives más, está garantizado. Si eres feliz, enfermas menos, vives más. Y de hecho, salud, amor y dinero, todo eso que solemos decir. Y yo prefiero felicidad a salud, amor y dinero. ¿Por qué? Porque si eres feliz, enfermas menos, por lo tanto tienes salud. Si tienes salud, puedes trabajar y puedes producir, por lo tanto vas a tener dinero. Y si eres feliz tú, tienes dinero y tienes salud, vas a ser un imán, vas a atraer a esa pareja ideal, y el amor va a ser como un efecto secundario de ser feliz y de ser productivo en tu vida. O sea que eso, si eres feliz y de verdad entiendes cómo amarte a ti mismo, luego los demás te aman también. Y te conviertes en un imán de personas y de relaciones, y no solo amorosas, románticas, sino de amigos, de familiares, que está en mi lista también. Ahora voy a llegar ahí. Pero bueno, vamos por orden. En número uno yo pondría experiencias, ¿vale? Experiencias maravillosas de esas que nunca se van y cuando las recuerdas tienen la misma carga, igual de potente, de felicidad, y te llenan de felicidad solo pensándolas. Cuando las experimentas, evidentemente también, pero recordando las edades que las recuerdas, hay un chute de serotonina al cerebro y de dopaminas brutal, y te llenas todo de felicidad. Por lo tanto, busque experiencias en tu vida, no cosas. Luego, lo siguiente sería jugar, jugar, mucho jugar, tener una personalidad juguetona, y no desaprovechar ninguna oportunidad de salir a jugar, a jugar con los amigos, a jugar a deportes, a jugar con un perrito, a ser juguetón con la vida y contigo mismo, y tomarte todo, no en broma, pero poco en serio, poco en serio y tener esa personalidad juguetona. Cada vez que estamos jugando, estamos en flow, estamos olvidándonos de todos nuestros problemas, y estamos simplemente expresándonos a nosotros mismos de una forma muy física, muy espiritual, muy emocional. Por lo tanto, juega mucho y busca mucho el juego. Número 3. Número 3 es desarrollo personal. Desarrollo personal. Aprende ese idioma que siempre has querido aprender. Aprende a tocar música, aprende cosas nuevas. Todo lo que sea desarrollo personal te va a ayudar muchísimo a ser feliz. Yo ahora estoy aprendiendo en chino, por ejemplo, y es una asignatura pendiente que tenía desde hace muchísimos años. Lo chaporreba un poco, pero ahora lo estoy aprendiendo para hablarlo bien, y me está llenando de felicidad. Sobre todo sabiendo que hace tantos años que quería hacerlo, y ahora por fin lo estoy haciendo. A todo lo que sea crecimiento personal, súper potente para darte felicidad. Siguiente. Aquí vienen las amistades, los amigos, la familia, todas estas relaciones amorosas, más o menos platónicas, más o menos románticas. Es lo de menos, pero son relaciones donde hay amor, donde hay intercambio de cariño. Eso tienes que tenerlo en tu vida. Tienes que relacionarte con gente que te quiere y que te sube, no gente que te tira para abajo. Por lo tanto, a veces los familiares no te suben la moral y la autoestima, sino que te la chafan. Si ese es el caso, evítalos como la peste. Por navidades y por fin de año, ya está. Pero reláctate, rodéate de gente que te aprecia y que ve tu versión... Yo tengo amigos que ven la mejor versión de mí mismo en sus ojos. Ellos me ven como mi mejor versión de mí mismo. Por lo tanto, esto a mí me inspira y me ayuda a subir más y a crecer más y a ser cada vez más feliz y mejor versión de mí mismo. Entonces, rodéate de gente que ve en ti la mejor versión de ti mismo, no la peor versión de ti mismo. Y ya bien sean familiares, amigos, vecinos, es igual. Esa gente va a darte mucho cariño, mucho amor y mucha felicidad. Siguiente sería apreciar lo que ya tienes. Dicen que no tendrás lo que quieres hasta que aprecies lo que tienes. No tendrás lo que quieres hasta que aprecies lo que tienes. ¿Qué significa? Que el universo funciona así. Si tú al universo le das las gracias cada día por toda la salud que tienes, te va a dar más salud. Si tú al universo le das gracias cada día y aprecias de verdad, tienes un sentimiento real, auténtico, aquí dentro, de apreciar toda la abundancia que tienes en tu vida, el universo te daba más abundancia. Si tú aprecias todo el amor y todas las relaciones que tienes en tu vida, el universo te va a dar más relaciones. Entonces, no vas a tener lo que quieres hasta que aprecies lo que tienes. Apreciar lo que ya tenemos es la forma más rápida, garantizada, de multiplicar lo que queremos. Aquello que quieres, empieza apreciando lo que tienes. Entonces, apreciación, yo hago un ejercicio de apreciación todas las mañanas, parte de mi rutina matutina, de mi hora locomotora, que es la primera hora es para mí. El primer euro es para mí, la primera hora es para mí. Entonces, esa primera hora del día que es para mí, es mi hora locomotora, es mi rutina matutina, es de apreciación, es de salud, me activo, medito, respiro, hago ejercicios de Qigong, de Tai Chi, y doy gracias, doy gracias por todo, por mi físico, por mi mente, por mis amigos, por mis relaciones, incluso doy gracias a futuro, doy gracias por cosas que estoy proyectando, lo que estoy creando ahora, pero doy gracias como si ya estuviese aquí. Y cuando haces ese ejercicio de apreciación, de dar gracias, el universo te premia con más de lo que ya estás agradeciendo que tienes. El universo es como un amante, si tú le agradeces todo el amor que te da, te da más. Si tú le recriminas que no te está dando amor, te hace así, y no te da nada. Muy bien. Comunidad, sentido de comunidad, siguiente en la lista. Cuando alguien está involucrado en la comunidad, cuando alguien hace algo por los demás, de forma antruista, eso te llena de felicidad. Y también es un chute de dopamina al cerebro brutal. Cuando le pagas el peaje al que viene atrás, cuando coges la basura que no has tirado tú, cuando haces algo por tu comunidad sin pedir a nada a cambio, y sin que la gente te vea, mira, mira lo que estoy haciendo, de forma totalmente anónima, aunque no te vea nadie, hay un chute de dopamina. De hecho, se han hecho estudios con la serotonina en el cerebro, que es una de las dopaminas que nos dan felicidad, que cuando vemos a alguien, ni siquiera tienes que hacerlo tú, cuando tú ves a alguien haciendo un acto de caridad o de amor contra a un desconocido, alguien de tu comunidad, no sólo el que está haciendo el acto de caridad, que ya de lógica recibe ese chute de serotonina y de dopamina, sino que todos los que son testigos de ese acto de bondad, desinteresado, altruista, para la comunidad, todos ellos se les suben los niveles de dopamina y de felicidad. O sea que simplemente estando, siendo presente, estando involucrando en un acto de desinteresado, de bondad a tu comunidad o a alguien de tu comunidad, se suben los niveles de dopamina y de serotonina y de felicidad. Es mucho más feliz haciendo cosas por tus vecinos, por tu comunidad. Y luego ya el último, yendo más allá de tu comunidad, hacer algo que sea más grande que ti mismo. Y no estoy hablando sólo de religión o de espiritualidad, que también, también está muy bien estar conectado con algo más grande que ti mismo, llámalo el universo, llámalo Dios, llámalo Buda, o llámalo Mickey Mouse, no es igual como lo llames, pero tener esa conexión de que hay algo más grande, más importante que yo, y no soy yo el ombligo del universo, sino que hay algo más allá. Y tener una conexión con ese aspecto espiritual tuyo es buenísimo. Pero ya si no quieres entrar en temas espirituales, si quieres entrar en temas más pragmáticos, formar parte de un proyecto de futuro, formar parte de un movimiento, formar parte de algo que va a cambiar el mundo y que es más grande que ti mismo. Y puede ser una ONG, puede ser una meta, puede ser cualquier cosa. Pero salte de ti mismo, sal de tu egoísmo, sal de tu caparazón, e involúcrate en algo que es más grande que ti mismo. Y si ese algo más grande que ti mismo es espiritual, aún mejor. Pero ya sé que la religión de espiritualidad hay gente que le eché río un poquito. No hace falta que sea eso, puede ser algo a nivel de comunidad, o de país, o de un proyecto para mejorar el mundo, o lo que sea, pero que sea más grande que ti mismo. Ya está, ahí lo tienes. Ese es el secreto de la felicidad. No está en tener un novio, o un marido, o una novia, o una pareja, o en casarse de blanco. A mí también me había enseñado el secreto de la felicidad, es una buena mujer. Una buena mujer te hace feliz. Pero eso es extrínseco, no es intrínseco. Feliz te tienes que hacer feliz tú a ti mismo. Y si haces estas cositas de la lista que te acabo de decir, es súper fácil que tú, sin la ayuda de nadie, sin depender de nadie, de terceros, puedas ser el máximo de feliz que eres capaz de ser, y cada día un poquito más. Y recuerda que si eres feliz, vas a estar más sano. Si tienes salud, puedes generar dinero. Y si eres feliz, sano, y tienes dinero, encontrar pareja y encontrar amor, bastante fácil. Pero empieza amándote a ti mismo, empiezas siendo feliz contigo mismo. Y no busques la felicidad fuera, en lo extrínseco o lo exógeno, en la fama, en el reconocimiento, en las medallitas, en que la gente te adule. Todo eso es extrínseco. El dinero, los coches, el estatus, la casa, las joyas, la ropa, el maquillaje, todo eso, extrínseco. Banal, pasajero, no vale nada. Lo que de verdad vale es lo intrínseco. Que tú, aunque te encierren en una celda, aunque estés en prisión como Nelson Mandela, o aunque estés en una isla desierta, esto lo puedes practicar y puedes florecer y puedes crecer de forma brutal. Así que ahí tienes mi receta secreta para la felicidad. Todos lo aplicamos esto de mayor o menor medida, pero qué mejor podemos hacerlo si somos conscientes, si tenemos la lista presente. Te lo voy a repasar una vez más. Experiencias, no objetos. Jugar, 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 ser juguetón. Crecimiento personal. Amigos, familiares y gente de tu entorno que te quieren incondicionalmente, sin nada a cambio. Apreciar lo que ya tienes, apreciación. Comunidad, hacer algo para tu comunidad o para el vecino. Y por último, buscar una meta, buscar un algo que es mayor, es más grande que ti mismo. Y hasta por hoy, el pensamiento del día. Espero que te haya ayudado, seguro que sí. Este es mi regalo para ti, uno de muchos de los regalos que me gusta hacer. Y ya está, nos hablamos pronto. Chao, chao. Ah, muy importante. Eres suficiente, haces suficiente y eres amada perfectamente. No se te olvide. Eres suficiente, todos somos suficientes. No tenemos que hacer, hacemos ya lo suficiente. Simplemente por ser, no por hacer. Somos merecedores de amor y de cariño y de todo. Y recuerda que eres amado, eres amada totalmente. Totalmente y... Sí, totalmente es una buena palabra. Amor total es aquel que no tiene condiciones, no espera nada a cambio y es auténtico y verdadero. Así que este es uno de mis mantras. Soy suficiente, yo no lo digo muy a menudo. Soy suficiente, hago lo suficiente, soy suficiente, hago lo suficiente, ya estoy haciendo lo suficiente y soy amado completamente y perfectamente. Ahora sí, con este pensamiento, con este mantra, te dejo. Eres amada, te quiero mucho y nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!